A través de este acto lo que nosotros queríamos hacer es un homenaje y premiar a todos aquellos que por su trayectoria profesional han brillado en el ejercicio de sus funciones y como no quería aprovechar, como no podía ser tampoco de otra manera, para rendir homenaje a todos aquellos que en el desempeño de sus funciones también perdieron la vida por nosotros, por los ciudadanos de Alganés. Se pueden hacer las mejores leyes, puede haber los mejores magistrados, los mejores jueces, pero si no hay policía o guardia civil o policía local que se encargue de velar por el cumplimiento día a día de esas leyes y de poner, en su caso, a disposición judicial a quienes las incumplen, pues estaríamos hablando efectivamente de papel mojado. Ese trabajo encomiable, ese trabajo silencioso, ese trabajo que hace que día a día las fuerzas y cuerpos, tanto de seguridad del Estado como de policías locales, velen por nuestra seguridad, por la seguridad de los ciudadanos. Es una felicitación por una actuación que tuve en abril en un accidente de tráfico en el cual un chico producido por el accidente entró en una parada cardíaca y bueno, tuve que hacer la RCP y afortunadamente salió hacia adelante el chico. Este reconocimiento que se ha hecho al cabo de la policía local de Leganes, que salvó una vida con mucho temple y con mucho valor y gracias a los conocimientos que él mismo tenía y que adquirió por sí mismo de primeros auxilios, es una prueba del servicio que presta la policía, porque hemos hablado de derechos, hemos hablado de libertades, pero también son los encargados muchas veces de velar y de preservar nuestras vidas. Estás allí, hay un accidente, hay una persona que necesita tu ayuda, sabes lo que tienes que hacer y es lo que haces, actúas sin pensar en nada más. Lo que te preocupa es el chico, es la persona que está herida, te preocupa que él salga todo bien, que el accidente no haya mayor problema y que todo se solucione, los equipos trabajen bien y tus compañeros estén contigo, es lo que te preocupa. Gracias. 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 Gracias.